Las estrictas fiscalizaciones al tránsito efectuadas por personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Arauco permitió recuperar este Jeep Hyundai Tucson que se encontraba en la lista de los vehículos encargados por robo. El delito se efectuó en Santiago y los antisociales clonaron el móvil cambiándole su placa patente, entre otros rasgos. Posteriormente lo vendieron a un araucano quien de ser víctima de una estafa pasó a ser imputado por recetación de especie y adulteración de documentación. Se trasladó a la unidad, claramente detenido la persona, el conductor del vehículo, se tomó contacto con la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Concepción, se trasladaron al sector de nuestra unidad, presionando efectuar los peritajes de rigor y pudiendo establecer que el vehículo haya sido clonado y que las patentes que portaban eran las que correspondían al vehículo. Y las patentes que portaban eran robadas, tenían encargo por robo vigente en la ciudad de Santiago. Fue la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros de Concepción quienes efectuaron las perisas correspondientes, determinando la procedencia del móvil. Los antecedentes quedaron en manos de la Fiscalía Local de Arauco. El oficial de Carabineros llamó a los automovilistas y comunidad en general a autorizar las agencias establecidas en materia de compra y venta de vehículos o en su defecto cerciorarse de la documentación y códigos de los vehículos a adquirir en calidad de usado. Barato cuesta caro. El caballero que compró el vehículo, una persona a Carabineros sin tener ningún tipo de antecedente policial, lamentablemente está siendo sometido a procesos ahora por parte de la Fiscalía por comprar un vehículo que a lo mejor le cortó un poco más barato, pero que en definitiva era robado. Entonces, el llamado es a comprar vehículos en automotoras que sean establecidas, automotoras serias, al momento de comprar las particulares, que se verifique bien, que se comparen los números de chasis, las patentes, verificar con un certificado antecedente que proporciona el registro civil. Cabe señalar que la persona araucana mayor de edad quedó a disposición de la justicia.